La neoplastia se recomienda en dos situaciones, luego el descenso masivo de peso o luego los embarazos, sobre todo embarazos de gemelares o con aumentos grandes en el peso de la mujer. ¿Por qué? Porque en estas dos situaciones suele haber un aumento grande del peso, un aumento importante de la circunstancia abdominal, los músculos se separan para permitir que el bebé crezca y luego de esto los músculos permanecen tan separados, que se conoce como de astasis y eso da una condición de placidez de la pared abdominal que no permite, que no se va a recuperar por más que hagan el ejercicio. Y en los descenso masivo de peso también lo que se genera es un colgajo abdominal, un exceso de cutáneo que tampoco se va a terminar corrigiéndose. Cuando hay estrías, hay flacidez, desgraciadamente por más que se hagan ejercicios o tratamientos, la única solución es quirúrgica. No, en la neoplastia no se baja de peso, solamente se elimina el exceso de piel y a disposición localizada. Un peso mínimo, lógicamente la paciente, o el paciente, porque claramente muchos hombres también se lo hacen, tiene que estar en un peso adecuado, no puede estar en bajo peso, no puede estar en nitrido, porque por más que uno quiera bajar de peso, si está en malas condiciones emocionales, tampoco se lo va a poder realizar. Y la realidad es que tiene que estar en un peso correcto, no puede estar con un sobrepeso excesivo, porque si no, tampoco el resultado va a ser bueno. La liposucción es una técnica mediante la cual, mediante cánula, se extrae la liposidad localizada de diferentes áreas del cuerpo. No se realizan incisiones importantes, no se elimina exceso cutáneo, solamente la liposidad localizada. En cambio, la neoplastia lo que se realiza, lo que tiende a hacer es retirar el exceso cutáneo y corregir los músculos que está en plástico. Disminuye el parículo, mediante tanto la elongación de los tejidos, como también la liposucción, se elimina la liposidad. Por supuesto que no en gran medida, porque ya el peso tiene que ser correcto para realizar un pulmonar plástico, entonces no es necesario. Dependerá del paciente. No hay un tiempo, no tiene fecha de vencimiento de esto. Puede durar para toda la vida, que es lo que debería. Si la paciente se mantiene con un peso adecuado y reciendo ejercicio, no tiene por qué necesitar un retoque. Inmediatamente van a empezar a notar cambios de su cuerpo, disminución de lo que es el excedente del cológeno abdominal, la tensión en los músculos de la pared abdominal. A las dos semanas va a notar un efecto bastante, bastante lindo. Al mes ya un resultado que suele estar más que conforme, y a los seis o ocho meses va a notar el resultado definitivo. Siempre bajo la noticia general, mueren su efecto raquídeo. Se va a usar una faja por un mes a dos meses. Al principio hay que empezar a adaptarse a la nueva tensión muscular, al reposicionamiento de los tejidos, y de a poco la paciente se va adaptando, cada vez adaptando mayor agilidad, y puede recuperar sus actividades normales. ¿Cuándo? En dos o tres semanas recupera prácticamente su vida normal, y la actividad física después de las seis semanas.